Música Hemos venido esta tarde a Bayona a mostrar nuestra solidaridad con Herrira, con los presos políticos vascos y con Ogog en Bactén. Hay que respetar los derechos de los presos políticos y queremos instar a los gobiernos francés y español a que den pasos en pos de la paz. La hoja de ruta está diseñada en la conferencia de Ayete, tienen que dar pasos valientes para conseguir la paz. Euscolería Bildu está en esa línea de conseguir la paz para este país. Por lo tanto, pensamos que es imprescindible respetar los derechos de los presos políticos, acabar con la doctrina parot, terminar con la dispersión y respetar las hojas de ruta que están diseñadas en la conferencia de Ayete. Esa es nuestra reivindicación hoy, en una tarde histórica en Bayona, como no se ha visto en muchos años. Música 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 Música